Como tú lo dijiste, para vos, ¿qué tiene que ser una persona para decir que es la pampara? Ah, pero él decía que es la pampara. Sí, sí, pero yo lo empecé a decir también. No, la pampara tiene que ser que está prendida en fuego, o sea, alguien que está rompiendo, no cualquiera persona puede decir que es la pampara. ¿Vos crees que Cris Valencia es la pampara? En ese momento, tiene la pampara, no es la pampara. La tiene. La tiene. Eh, bien, yo estaba a decir de acuerdo. Él tiene la pampara, pero digamos, él no es la pampara, ¿sabes? O sea, la pampara es alguien que está muy prendido en juego. Por ejemplo, en ese momento nosotros podemos decir que somos la pampara. Pero eso va y viene, porque eso es, lo chimbade de eso, es que eso es un holaje. Usted no puede estar todo el tiempo ahí o todo el tiempo abajo. Yo siento que nosotros ya muchos años siendo la pampara, papi. Real, sí. Siempre estamos ahí en el juego y cuando menos piensas, ¡bru! Yo tengo una foto, soy, vamos, una foto que yo tengo con el bendito rey. ¿Sabes si me encontré yo estos días cuando te monté en la jiva? Ahí, pues, ahí, pate en la jiva. ¿Para qué? Espera, mira. Yo tengo eso por acá. Ah, qué chimbada de eso, güey. Es que nosotros llevamos proceso. ¿De qué? No, es que es un meme. Qué risa, güey. Yo no había visto que ya habían dado un pico con Chris Valencia. Ah, Karine y Chris Valencia. Que bien, más, que cuando estás mordiendo un... Y cuando estás mordiendo el último pedacito del chicharro. Ah, yo pillé, yo pillé. Sí, sí, sí. Qué marido, que con mi boca todo es cira. ¿Qué opinas de eso, bro? Lo puso a debutar en la Grandes Ligas. Es como si estás jugando la primera vez de Colombia y con Orzeo Marzo. Y con él a jugar una final de Champions contra el Manchester City. Marica, yo creo que llegó a tirar paja. Ah, no, Pase. Ah, no. Pero, ¿qué opinas de la vuelta? O sea, de eso. ¿De él? Ah, de Cris. No, no, o sea, ¿vos crees que...? Ay, je... Uy, bueno, es que yo no tengo Facebook. Yo sí, pero es el Facebook viejo, 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 viejo. A ver si comparte otro problema. Uy, qué bueno, rea. ¿Qué crees de qué vuelta? O sea, ¿vos crees que...? Que una... O sea, se vivía en dos partes. Yo soy del lado de las personas que... O sea, es que lo que pasa es que... Se ha pillado que hoy en día todo el mundo es que eres artista, bro. Y todo el mundo quiere ser artista y... Y sin serlo ya se cree artista. ¿Vos crees que es bueno a una persona que no lleva el proceso? Hácelo sentir así o no? Bueno, yo creo que todo son cosas de Dios, huevo. El que sepa aprovechar su oportunidad, así sea o no sea, si lo tiene prestigionado, Dios dárselo, se lo tiene que dar. Por ejemplo, yo vi algo de... No sé si es nombre porque yo ya no puedo hablar de nombre ni de... Vi un peladito como enojado por lo que le pasaba al Club Valencia. Bien. Y yo decía como que hay, pero por qué huevo, ¿no? O sea, si... Si Valencia sabe aprovechar la oportunidad, si se le da... En este momento está dejando... Él tiene que entender algo que en este momento es un meme viral. Ajá. Sí me entiendo realmente sin criticarlo y con todo el apoyo, porque a mí, por ejemplo, me sorprendió cuando yo escuché la canción. O sea, la canción. Sí, era como... Yo pensé que él le da solo el... ¡Cris Valencia! Solo eso. Y era un meme y nos íbamos a reír y quizás era lo que iba a pasar. Yo decía eso. Pero cuando la canción yo vi, bueno, muy duro. Al él sentir el apoyo suyo, él tiene que... Tiene que saber algo que digamos no fue, digamos, como empezamos muchos. ¿Tú me entiendes? Que muchos, no sé, nos dio así como todo tan rápido. Pues tú sacas una canción y para que pudiéramos... Un millón, huevón, ojoder, cien mil, eso era una pujadera. Eso es lo que yo le decía. No, pues yo le decía con el tiempo, no, huevón. Claro, pero está iluminado. Entonces él tiene que tener algo en la cabeza, huevón. De que si Dios le dio la iluminación, él tiene que hacer que la pampara no le apague, ¿sabes? Bien. Él tiene la pampara prendida, pero él tiene que dejar que la pampara siempre esté con él, ¿sabes? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que trabajar, tiene que esperar que el próximo tema que quizás vaya a sacar no lo vaya a frustrar. ¿Por qué? Porque cuando usted está acostumbrado, digamos yo saqué medallo y ¿cuánto me demoré yo para tener una canción con una medalla? Apenas mírame, huevón. Y fueron dos años después. Entonces digamos que no puede estar programado y que la próxima que va a coger, va a coger tres millones de una. O es un buen consejo, Gonorrea, sí, porque puede frustrarnos, decir, uy, Gonorrea. Ok, ok, que yo le motiu, ustedes se dan un día a hablar. Porque ahí pasa. Ah, ya, ese maldito hizo algo. Usted dijo, bueno, yo ya estaba aquí, Dios me lo bendiga, parcero, la mejor energía. Ah, listo, págale, yo puedo solo, porque es que yo estoy prendido, pum. y se aleja, es un x o yo motivo. Y él va y se aleja, y ya no tiene el respaldo, digamos, tan grande de huesco, es la sombra suya, digamos, así. Y no pasa nada con el primer tema que él saque, él acaba de decir, ay, Gonorrea, ¿sí me entiende? Entonces él tiene que tener en la cabeza de que eso tiene que convertirlo a que sea público de él. Porque él tiene que entender que en ese momento está arropado por usted, pero que él tiene mucho talento. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Y no se puede comparar con nadie, ni mirar a nadie. Es un proceso de superación. Yo me siento identificado también con él porque es lo mismo huevón, fue algo que se prendió y se dio y uno trabajaba en la calle y eso me parece a lo que nos pasó a Ryan y a mí, que somos pelados que tenemos mucha experiencia de haber vivido en la calle, trabajado en la calle, la calle nos hizo no a mal, sino que hay pelados trabajadores y pelados que hemos hecho muchos pasos por el ir adelante, ¿sí? ¿Sí? Entonces él tiene que entender eso y tiene que tener en la cabeza que la tiene, porque es muy talentoso. Yo no sé cómo se va componiendo ni nada, no tengo ideas y si él hace la canción, si tiene melodías y eso es lo que yo sé que digo como cuando oír y ver el pelado así. A ver, ese marica, cuando estuvimos en el estudio, o sea, él tiene voz, no entiendo, usted lo escucha y tiene voz, pero obviamente es la primera vez que uno lo veía ahí. Ese tema salió en 40 minutos, bro. ¿Pero lo hizo él? No, o sea, lo hicimos entre cuatro personas. Ah, pero está bien también. El Hai, yo, Cris y otros socios que había ahí. Ah, pero está bien también. Ajá, pero el man le mete. Solo que, por ejemplo, el chanteo que había hecho la primera vez, era un chanteo donde él decía te dejé, pero tengo cinco puntas esperando en fila, ¿sí? ¿Entiendes? Cosas así, güeyón. Entonces era como que él estaba ahí muy encendido, porque entonces enciéndase, acá se sentía como re acá la vuelta y el marica hizo eso, pero es que papi era, yo, para hacer la primera vez, ¿sí me entiendes? No le fue bien. ¿Sé cuántos años cree que él viajó en el tiempo? ¿Cuántos años necesita un artista para hacer eso? No, bro, mucho tiempo. Bueno, ¿cuántos años necesitaste? ¿Cuántos años? Pero bueno, vos, vos. ¿Cuántos años? Es que eso es diferente, güeyón. Porque Manuel, tú y yo saco la que sacó de huevo así, yo que nosotros hablaba así, yo que tengo los llamados. Obviamente hablando de Steven, o sea, como Steven, o sea, no como artista ni nada, porque quizás el pensamiento de otras personas puede ser diferente, ¿sí sabes? Pero yo lo que le digo a ese marica es que aproveche al 100%. ¿Sabes qué? Me aletearon hoy en el aeropuerto, güeyón. ¿Por qué? Llego un marica y me dice, ¿cómo es que me dijo? Dígale, a ese amigo suyo, es que es muy mal ha hablado y nos está haciendo quedar mal, pero aleteándome. Me dijo, eso es de marica, güeyón. ¿Por qué? Por la camisa. Ah, pero si es que, no, pero es que yo y el concepto de la vuelta es fútbol, güeyón, ¿sí me entiendes? Eso yo dije, güeyón. Eso yo dije, bro, es fútbol, es un ejemplo, soy yo un argentino, están saliendo todos los cantantes de Argentina porque es algo bonito que nunca se vean en Colombia y entonces yo vengo de Colombia a dar el momento a meterme a diciendo que mero rato diciendo cosas y rifirrafes porque es fútbol, güeyón, es inevitable que cuando se va al estadio se tiene que aguantar y tiene que aguantar que le canten un gol y toda la vuelta y tiene que aguantar que el parcero quítese de ahí que es que yo también me lo haría a mí o si está muy enojado, mijo, uno también como quiera porque es que ya es mi país, güeyón, ¿sí me entiendes? Entonces el man decía cosas y ponía la mano y nos brincaba también, normalmente nosotros también cantábamos y, hey, pa, permiso, y ya la vuelta era que jamás en la historia se había visto que todos los colombianos serán unidos, güeyón. Y ese marido puso la vuelta y a mí no me gustó y también me dejé al desimpulso. Yo apoyo eso, yo hablando claro, yo lo apoyo y yo siento que todos los colombianos lo apoyó. Sí, güeyón. ¿Sí o qué? A mí me gustó hablar los argentinos y yo hablaba con parceros de hasta la misma selección y, bro, antes los argentinos más cancheros, güeyón, los argentinos del fútbol lo viven así, claro. Te apuesto que hubiera sido lo que es ahí y más duro me hubieran jalado ese es el mío, pa. Me hubieran jalado lo que tuviéramos, ¿sí sabes? Y yo siento que ahí no pasaba así o qué? No, obvio no. O sea, uno hace eso ahí y ese marica después sube normal. Ah, no, pues si a mí me mueve el momento. En el momento no. El que vive el fútbol es así, ¿sabes qué? Eso no se mide. ¿Están burlando y usted lo mismo? ¿Igual? ¿Cómo que? Y yatín y eso y la vuelta. ¿Usted qué hace? No, pues uno aquí. Ese fútbol está reabancho, se espera que el fútbol se le hace igual a él, ¿sí me entiendes? Pero si tiene que guardarse. Uy, qué bueno rea, parce, que se haya vivido ese momento de todo su mundo todo unido ahí, papi, para perder, ¿no? No, 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 se va a ir a pagar la chimbada, uy, pa, qué triste esa llave real. Es el libertador. Entonces, ¿se dieron eso? Sí, se lo dieron ahorita bajando del avión, güey. Me sentí una letida muy brava. Es un colombiano.